Se está discutiendo en el Ministerio de Trabajo con los diferentes sindicatos, la CGT, el tema paritarias 2013, asignaciones familiares, mínimo no imponible, ¿cómo se da esta discusión? Mirá, yo hace un mes estuve en un consejo directivo, bueno, casualmente Antonio Caló, que es el secretario de la Unión Obrera Metalúrgica y el actual de la CGT oficial, o sea la del gobierno, o la que realmente responde al gobierno. Sí, se está hablando del impuesto a las ganancias y el salario familiar, que es una de las cosas pendientes a resolver por la CGT, y bueno, están en plena conversación, y bueno, hay una gran expectativa porque no es sencillo el tema del pedido de nuestro secretario, porque realmente está muy dura la negociación, pero bueno, he escuchado por algunos medios, nada oficial, donde bueno, estarían muy cerca de llegar a un acuerdo, en el tema del impuesto a las ganancias y el salario familiar. ¿Cómo se desarrolla una discusión de este tipo? ¿Hay pasos a seguir? ¿O se tratan todos los temas juntos? Digo, el tema paritaria se trata al mismo tiempo que se habla del tema asignaciones, ¿o hay un orden en esta discusión, puja? No, 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 se está hablando del famoso impuesto a las ganancias y el salario familiar, una cosa que los trabajadores realmente es inédito, que no lo puedan cobrar, pero bueno, va por orden. Entonces, bueno, y nuestra paritaria está terminando ahora en febrero, con la última cifra no remunerativa, como es, que se estaría liquidando ahora del 1 al 10, y bueno, supuestamente en marzo estaría arranclando nuestra paritaria, ¿no es cierto? Y bueno, ahí se verá cuáles son los porcentajes que se está hablando. Yo lo que te puedo decir, por los medios, se está hablando del 25%. También lo he escuchado por algunos medios acá, diciendo que eso no debe afectar el impuesto a las ganancias. Pero bueno, están en plena negociación. Nuestro secretario general vive reunido con el Ministerio de Trabajo, ustedes lo habrán visto por los medios, con el Ministro Tomada, así que bueno, le preocupa mucho, así que es un tema que nosotros ya en el Congreso de la UOM, que se va a hacer allá en Mar del Plata en mayo, lo vamos a tener muy, muy definido al tema, no solamente el impuesto a las ganancias y el salario familiar de todos los trabajadores, sino también así definida la paritaria.